Mucha suerte. Muchas gracias por la votación. Continuamos ya casi cerrando la persiana en este mediodía. Continuaremos prontito por la tarde, cuatro y media, cinco. Continuamos con esta música de José Craen. Últimos temas de la mañana. El siguiente tema se titula Vida. Y está incluido en este primer trabajo, en este Divinum Tremens. Gracias. 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 Gracias.